Yo creo que la actuación de la Comisión Ciudadana de Selección es, por decirlo menos, deplorable. No puede ser posible que el argumento del Presidente de la Comisión, y entiendo que porque nadie más en esa sesión del 1 de noviembre dijo lo contrario, decidieron de forma conjunta mantenerlos en la privacidad de esta reunión de trabajo. A mí me parece que esto es imperdonable y que el pueblo ecotareno merece una respuesta más acorde con las atribuciones que tiene la Comisión Ciudadana de Selección. Me parece que se han mantenido en el oscurantismo, han hecho reuniones de trabajo, al parecer con las cámaras apagadas, habrá que ver si realmente existen esas grabaciones de la Comisión Ciudadana de Selección, de las reuniones de trabajo los días 26, 27, 28 y 29. Yo diría que no cumplieron con sus atribuciones. No solo fue el tema de negarle o restringirle el acceso a los veidores ciudadanos, fue tampoco contestar los oportunos y legítimos requerimientos que nosotros, o en el caso mío, que yo como consejero de participación les he cursado a la Comisión Ciudadana. Así que si me preguntan por algún calificativo, yo diría que es deplorable, que es bochornoso y que es una vergüenza la actuación de la Comisión Ciudadana de Selección. Gracias.